Salve pues bajo las cámaras de mi compas Search for Eye, sus amigos de elegancia Hasta las 7.1 se hace un corridazo for Eye ¡Marca la copa pelón! Una calle muy mentada, desde la que voy a hablar Y ahí viene el compadastic, no se les vaya a olvidar La calle 71, sur Los Ángeles de hablar Que preparen las hielinas, traigan las barbies también Que vengan los cedereros, los vamos a amanecer Y al fin mi escuadra 40, siempre me va a proteger Saludos a la palabra, que es amiga de verdad También a mi compagüero, venga vamos a pistear Saludos a la Florencia, porque siempre al tiro está En mi cintura una escuadra, pa' mi garganta un buen vino Pa' cotorrear buenas morras, mi amistad para el amigo El y al talpa la palabra, donde quiera se lo digo Andan por ahí unos compas, con tres letras en la espalda Dicen que andan tras mis huesos, no es tanto así el camarada Traigo el apoyo del barrio, también el de la palabra Yo soy hombre no payaso, se lo digo sin temor Todos me dicen el nasty, como amigo lo mejor Pero si me juegan chueco, de enemigo soy lo peor